Si no has visto el video de ayer, utilice el link que aparece en pantalla, que ninguna noticia escape de tu vista. Han pasado casi 5 años desde que se lanzó la película de Alita Battle Angel, y después de años de súplicas de todos los fans, finalmente van a obtener la secuela. John Landu, que es el productor de esta película, acaba de confirmar que Alita Battle Angel 2 va a suceder, y que no solamente está en camino, sino que ya está en proceso, y que de cierto modo todo es gracias a las películas de Avatar. Esta franquicia es responsable que Alita oficialmente obtenga luz verde para continuar con la secuela. John explicó que la primera película de Alita no habría sido posible sin la de Avatar, y que la secuela de Avatar no habría sido posible sin la experiencia que agarraron haciendo a Alita, y los avances en el camino del agua permiten que continúe en donde dejaron a Alita Battle Angel 2. Así que en cierto modo ambas franquicias se han ayudado mutuamente, a medida de que estos creadores practiquen y perfeccionan su oficio, para crear estos personajes por computadora o cyborgs en el caso de Alita. Para aquellos que se preguntan si el equipo original va a volver para esta secuela, Landu comentó que la gente de 20th Century Studios ha estado en conversaciones con Robert Rodríguez, recordemos que él dirigió la primera película, y también con Rosa Salazar, que era la actriz que interpretó a Alita, y ambos están dispuestos a regresar a la franquicia. Fuera de eso no hay más detalles. Lamentablemente no comentó nada de la trama de esta secuela, pero en este momento es probable que Alita Battle Angel 2 ni siquiera tenga una trama sólida, porque este proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Fuera de eso no hay más detalles. Pero ahora dime si estás emocionado en saber que vamos a tener secuela de Alita. Y ya que estamos hablando de secuelas, Warner comparte el primer avance de la secuela de Megalodon, o Damek, y después de ver el avance solamente puedo compararla con la franquicia de Rápidos y Furiosos. Y es que miren, el tráiler comienza retrocediendo 65 millones de años, a una época en donde una sola especie dominaba el mundo, y no son los dinosaurios, sino este poderoso Megalodon. Y después de este prólogo, el avance regresa a la actualidad, para decirnos que en esta ocasión se van a enfrentar a múltiples megas, que obviamente van a encontrar su camino a una playa llena de civiles. Y todo esto sucede con la melodía de Barracuda. Aquí vemos que el personaje de Statham, Jonas Taylor, vuelve para liderar a un equipo de investigación en una inmersión exploratoria a 25.000 pies de profundidad, donde últimamente se ha detectado un aumento de la actividad acuática. A partir de ese momento el avance es una locura, son exageraciones tras exageraciones, pero son geniales. Y es que lo más importante de este tráiler, es que revela que esta secuela va a conservar su tono tan cursi, y la acción tan ridícula, que hizo que el original fuera un éxito. Claro, no le agradó a los críticos, pero al público le encantó, y recaudó más de 530 millones en la taquilla mundial. Esta película va a llegar en agosto. Y otra cosa genial, es que en esta ocasión, no solamente se van a enfrentar a tres mechs, sino que van a salir un montón de bestias prehistóricas, inclusive vemos a un cronosaurus. Y esta es la razón por la cual comparo esta franquicia con la de Rápidos y Furiosos. Cuando piensas que no pueden ser más ridículas, lo son. Ahora suscríbete al canal, ve y dime si te gustó la primera película del Megalodon, porque a mí sí, me entretuvo bastante. Ahora hablemos de otra secuela que nos va a llegar. Acaban de anunciar oficialmente que Nicolas Cage va a regresar como el traficante de armas, Yuri Orlov. Si ese nombre se te hace conocido, entonces eres un fan de la película del Señor de la Guerra. Y en esta ocasión no va a estar solo, porque Bill Skazgard va a coprotagonizar la película como su hijo. Aquí dice que van a comenzar el rodaje principal en otoño de este año. Y aunque no hay más detalles, sí tenemos una pequeña sinopsis. En esta película Orlov, quien sigue siendo el traficante de armas más notorio del mundo, descubre que tiene un hijo, que se llama Anton, que es el personaje de Skazgard. Él está tratando de superar a su padre, y está reuniendo un ejército de mercenarios para luchar en los conflictos del Medio Oriente. Y esto desencadena una amarga rivalidad entre padre e hijo, a lo que voy es que va a ser un conflicto intergeneracional. No sé ustedes, pero la primera película fue muy buena. Por cierto, vamos a tener otra adaptación de una novela de Stephen King. Y en esta ocasión será The Life of Shock. Esta película va a ser protagonizada por Tom Hiddleston y por Mark Hamill. Ellos van a interpretar a los personajes principales. Tengo entendido que se va a basar en la historia corta y Fit Blitz, que forma parte de las tres historias que presenta The Life of Shock. Son tres historias por separado que se unen para contar la biografía de Charles Krantz. La historia comienza con su muerte, por un tumor a los 39 años, y va retrocediendo en el tiempo hasta llegar a su infancia, que supuestamente pasó en una casa encantada. Otro nombre importante que va a formar parte de esta película es Mike Flanagan. Sí, el director de Doctor Sueño y La Maldición de Hill House. Él va a dirigir, producir y escribir el guión de esta adaptación. Eso sí, dejaron muy en claro que este guión se acabó mucho antes de que iniciara la huelga del sindicato de guionistas. Y al parecer, ya llevan varios meses trabajando para que Hiddleston interpreta a Krantz y Hamill Alvy, que es el abuelo del protagonista. Y supuestamente esta película va a seguir el tono de las otras adaptaciones de King, como La Milla Verde, Cadena Perpetua y Cuenta Conmigo. Y por otra parte, Lion Gates va a regresar nuevamente a la franquicia de terror de La Bruja de Blair. Lo único que les puedo decir es que contrataron a Oliver Park para dirigir esta secuela, que todavía no tiene título, pero va a ser de la saga de The Blair Witch. Se espera que comiencen a filmarla en verano, o a más tardar en otoño de este año. El día de ayer les comenté que muchas de las caricaturas con las que crecimos están continuando en los cómics. Y lo mejor de todo es que están continuando donde se quedaron las caricaturas que vimos. A lo que voy es que son canon. El día de ayer hablamos de Robotech. Y ahora vamos a hablar de Gárgolas. No sé si lo sabían, pero el año pasado, Dynavit Entertainment sorprendió a todos los fans de las gárgolas con una nueva serie de cómics que continúa con la saga del Clan de Manhattan. Pero lo más importante de esto es que el creador de la serie, Greg Weisman, volvió para escribir esta historia. Y su regreso ha sido un éxito. Y ahora acaban de anunciar que en el número 7 van a traer de vuelta a la villana favorita de todos los fans, y me refiero a Demona. Y también van a sacar una nueva serie que se llama Gárgolas Dark Ages, o Edad Oscura, la cual explorará el origen del Clan y las alianzas que hicieron con los humanos en el año 971. Weisman comentó que este spin-off surge porque Dynamite le preguntó si tenía más historias. Y él les contestó que tenía docenas de ellas, y entonces Dynamite y Disney escogieron The Dark Ages. Por el momento sabemos que solamente va a tener un arco de 6 números, y todo esto se va a desarrollar en ese periodo de tiempo. Y dice que va a ser algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Esta historia se va a centrar más en los humanos. Miren, están pasando muchísimas cosas en los cómics. Por ejemplo, ustedes saben que uno de los mejores crossovers que ha habido en toda la historia es Batman y Scooby-Doo. Actualmente ellos tienen una miniserie, y van en el número 8. Y este acaba de presentar una nueva versión de Mystery Incorporated. De hecho, son estos chicos que estás viendo en pantalla. Se hacen llamar a los Great Granglers. Robin le dice a los chicos que los Great Granglers se han convertido en el nuevo equipo de compañeros de Batman. Una declaración que le duele bastante a Fred, Velma, Daphne, Shaggy y Scooby-Doo. Recordemos que estos dos ya tienen bastante historia. Estos nuevos personajes se llaman Duke, Sensei, Specs, Bongo y Ranger. No sé ustedes, pero realmente parecen ser dobles de Mystery Inc. Y es una serie limitada, solamente va a tener 12 números. Y de hecho salió desde el 2021. Y hasta ahora, Scooby-Doo y la pandilla le han ayudado a Batman a investigar la corte de los búhos. Inclusive trabajaron con Batichica. Y recuerdo que en el número 2, Daphne se convierte brevemente en Batichica. Este número va a salir el 13 de junio. Y antes de saltar a otras noticias, tengo que comentarles que Boom Studios actualmente está haciendo un cómic crossover entre las Tortugas Ninja y los Power Rangers. Y acaban de revelar las formas humanas de las Tortugas Ninja. Y oh sorpresa, todos ellos son adolescentes negros. Obviamente esto ha causado un gran debate. Unos están encantados y otros no tanto. Y otros se preguntan si realmente las Tortugas Ninja siempre han tenido la personalidad de un afroamericano. Y es que como sabe, la franquicia de las Tortugas se ha convertido en un ícono cultural. Y es sumamente querido y tiene muchísimos fans. Pero la mayoría desconoce sus orígenes en la cultura negra. Y es que muchas fuentes influyeron en Eastman y Lurk. Obviamente los cómics, las películas y la cultura japonesa. Sin embargo, una de sus inspiraciones fue la comunidad negra y puertorriqueña de la ciudad de Nueva York. Porque ellos vivían en esa comunidad. Y el debate no es porque sean negros. El debate es porque algunos fans dicen que esto es oficial y canónico. Sin embargo, podemos decir que este cómic es independiente a lo que está haciendo IDW. Quienes son los que tienen los derechos para publicar todas las historias y el canon actual en los cómics de las creaciones de Eastman y Lurk. Pero ahora te pregunto, ¿qué te parece que las Tortugas Ninja sean adolescentes negros? Por cierto, me han estado preguntando si es cierto que cancelaron la serie de SWAT. Miren, puedo confirmarles que la serie fue cancelada. Su cancelación fue real. Sin embargo, a los cuatro días la descancelaron. Y eso es algo que casi nunca pasa. Pero eso le pasó a la serie de SWAT. Y es que oficialmente fue cancelada el viernes pasado. Y ahora están confirmando que va a haber una séptima y última temporada. Y es que en primera instancia la cancelación de esta serie llegó por sorpresa. Tanto para los fans como para el equipo y el reparto. Y es que tras su cancelación hubo una severa reacción bastante violenta por todos sus fans. Y la cadena simplemente cambió de opinión. Y renovó la serie para una séptima y última temporada. Que va a salir en otoño. Miren, la cancelación se dio porque esta serie es independiente. No es del canal, es producida por Sony Pictures. Y esto hace que no puedan justificar el alto costo para renovarlas. Pero SWAT era la tercera serie más popular de esta cadena. Y tanto Sony como la CBS lanzaron un comunicado conjunto. Que decía, hemos escuchado a nuestros televidentes. Sobre todo a su gran pasión por SWAT. Y llegamos a un acuerdo para renovarla por una última temporada. Serán tres episodios. Y se van a emitir a lo largo del 2023 y 2024. Y en el universo de superhéroes la serie de Daredevil Born Again. Ya se vio afectada por esta huelga de escritores. Por el momento no ha cancelado su rodaje. Pero de momento ya perdió una jornada completa de trabajo. Y es que los huelguistas están boicoteando estas filmaciones. Miren, la asociación de guionistas notificó a sus seguidores a través de Twitter. Que se reunieran donde se estaba filmando la serie de Daredevil. Y aunque en este momento no hay guionistas trabajando en esta serie. El de más personal no quiso cruzar esa línea. Y por apoyo a todos estos guionistas decidieron darse la vuelta y no trabajar. Así que Marvel lo tuvo que aceptar y decir, el día de hoy no trabajamos. Así que cada vez son más proyectos de Marvel que se ven afectados por esta huelga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!